El plenario de secretarios generales decidió el paro total de actividades junto con el resto de compañeros de las asociaciones gremiales de otros rubros. Un paro total de actividades, también estamos movilizándonos en Buenos Aires. Y al reclamo general de cambio a la política económica, no a la flexibilización laboral, nosotros agregamos nuestras demandas que en el caso de la Universidad de Misiones que en tiempo y forma nos manden el presupuesto para funcionamiento, que nos están debiendo más de 30 millones de pesos. Y en lo gremial, para nuestros afiliados, la incorporación al básico, además del 20% del salario que tenemos negro, un 35% de aumento para el 19 y una cláusula gatillo que permite ir corrigiendo esos desfasajes a través de la inflación en este año. Hablaba de 30 millones en cuanto a la deuda, es un número que cada vez se estira más. Sí, mandan de la mitad de diciembre, un poquito más de diciembre, enero, febrero, marzo y abril. Se va incrementando porque más o menos son 10 millones, un poco más, un poco menos de mensuales que debiera estar transmitiendo y no lo hacen. Y así en otros rubros, también en ciencia y tecnología, en los incentivos, tenemos ese tipo de problemas y nosotros, eso en la carrera contra la inflación, siempre pierde el salario. Hablando de este dinero que les debe justamente la Nación, ¿qué se ha resistido la UNAM o qué no ha podido realizar a causa justamente de la falta de dinero? Lo que se respeta es mantener abiertos los comedores, los albergues para todos, porque una demanda, por ejemplo, de 300 y un poco más que teníamos en el campus, ahora llegamos a 1.000 la demanda, por lo que triplicaron casi la demanda de los comedores, bueno, se gasta ahí y lo que no pudieron pagar, eso se transfiere a endeudamiento. Por lo tanto, debemos cosas, entre ellos insumos, aquellos que nos dan fiada, como decimos. Pero la administración se está arreglando con ahorros forzosos, con ajustes en otros rubros, por ejemplo, nuevos programas de investigación o de extensión universitaria, eso se resiente.